Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien. Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto. Todavía no participaron para llevarse esta tablet. Todavía no, no puede ser. ¿Cómo es, Jay? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos que yo voy a participar también. Porque es que la necesito, Diego, de verdad. No, no, participás. ¡Ay, Dios mío, Dios vea! Ese ahí no fue de... Es que hoy es bien difícil hacer este segmento. Siempre hay cosas buenas, pero hoy es difícil. ¡Bueno! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! El TEP de Pucamay me presenta Dime Algo Bueno, un espacio creado en nuestras redes para iniciar la semana con buen ánimo y buenas vibras. Pueden también llamarnos al 809-338-1033 para contarnos esas cosas buenas que están en el horizonte para cada quien de ustedes. Y en nuestras redes colocaron lo siguiente. Lo siguiente. Gabby Jiménez, 22, dice... Algo bueno hice un manguera party con mis primos. ¡Qué áfaro! ¡Eso! ¿Qué es lo que pasa? Pues me llegó. ¿Por qué? ¿Por qué él habla así? Un manguera party con sus primos. Señores, yo hacía unos manguera party después del colegio. Yo sabía mi amor del colegio monja. Entonces, mis colegios quedan en el millón, ahí en las praderas. O sea que las praderas yo me las conozco así. Todos los rincones. Pero in a good way. Entonces, nosotros no íbamos caminando porque todos mis amigos vivían bien cerca. Yo no, yo vivía para allá. Bota para allá abajo en Los Cacicados. Pero a mí todos... Pero lejos. Muy lejos. Pero mi papá estaba empecinado en que yo tenía que estudiar con la monja. Gracias, papi. Te quiero. Feliz día de los papás. Qué fuerte. Tú está bien. Tú te encuentras bien. Tú está bien. Tú está bien. Porque según lo que me dice mi mamá, eso era fuerte con la monja. Las monjas son fuertes. Lo que pasa es que yo me las tripeo un poco. Porque yo siempre he sido tripiona. Mira, Dios dijo, Stephanie. Literal. Tú vas a ser una tipa tripiona. Ya. Tripeate a la monja. Tú inclusive te vas a tripear el colegio para que te pasen. ¿Me entiendes? Porque tú sola, mija, sola, sola, así, de que sola con tu cerebro tú no lo vas a grabar. No vas a papar. Ok. Pero, pero Dios me dio gracia. Claro que sí. Te dio carisma. De hecho, mira cómo estamos aquí, ¿no? Y obviamente, para que ustedes vean, y esto lo estoy diciendo al margen, es importante cuando tú descubres y ves algo que de verdad tú eres bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estar en una carrera o haciendo algo que a ti no te llene, o que a ti tú no, no es tu fuerte, no es donde tú entiendes que tú puedes florecer, de verdad. Hay cosas que tú puedes pasar hasta por, porque no te guste, por bruta, por lo que sea. Claro. Sin embargo, si hay algo que a ti te gusta de verdad, en el colegio yo podía hacer todo lo que tú quieras, pero en literatura yo era uno A, en lengua española también. O sea, yo era uno A en todo eso, y sabía que hacer una obra y estaba yo, y sabía que lees un libro. En ese sentido, por ejemplo, yo, a mí me gustaba eso, pero no me hablara de número. Y no me hable de número, de hecho, todavía el son de hoy, 2024. ¡Dime algo bueno! Claro que sí. Gracias. Pero es verdad lo que te dice, piña, eso es valor. Cuando uno encuentra algo que le gusta a uno. Mira, es muy importante, e incluso es importante, yo me pongo a pensar loco, que yo tengo a mi hijo, yo quiero ver en qué le va a ser bueno, para ayudarlo. Para que el carajito te pongan de estos locos, que estudiando de ontología y después dedicándose a Airbnb, ¿qué es eso? Bueno, si ves tú de algo, que tú de psicología, que esa gente está picando bastante. Yo cada vez que veo un psicólogo, ¿cómo están? Esa terapia. No, sistemas, una vaina en sistemas, digital. Mira, también, pero wow, esa gente tan burlada. Pues sí, seguimos. Nicole Nieto dice, fui a visitar a mi abuelo en Nagua. ¡Qué chulo! Mira, yo no quedo en Nagua. Nagua es chulísimo. ¡Ay! Chulísimo. ¿Ella fue en Nagua? Sí, en Nagua es para el otro lado de la terrenia. ¡Para allá! Pero es muy chulo, es muy chulo. ¡Para allá! Bueno, qué bueno que pasaste tiempo de calidad con tu abuelito y más en estos. ¡Ay, qué bueno! A mí me hace falta. Día a los padres, a mí también. Eso iba a decir, aprovechenlo mientras están, que esos tiempos son de calidad, ¿no? Bueno, seguimos con más de algo bueno que nos pusieron en las redes sociales. Usted también puede escribirnos en TMB533 y ponernos cosas buenas que a usted le pase para irlo diciendo en la semana. Jeremy Taveras nos pone, no salí de mi casa desde el viernes a las 6. ¡Wow! ¿Tú eso está bien también? ¡Ay, no, yo no puedo! ¡Ay, yo promuevo eso, sí! Hay veces que van los peñas. Con ese aire en 16. O sea, mírame. No, ahora mismo tú me lo dices, yo estoy loca por hacer eso porque yo quiero dormir. Pero yo voy a dormir, me voy a levantar el sábado y ya yo voy a querer salir. O sea, si yo no me duermo el viernes a las 6, a las 3 de la mañana me voy a levantar. Segurísimo. Voy a hacer un show de insomnio y me voy a volver a dormir. Pero ya el sábado ya hay que sacarme a comer. Una vueltica. Una vueltica, un helado, una cuestión con los amigos, ¡Wow! Pero a veces es válido. Dije que a ver un juego de fútbol. Que yo no veo eso, pero me gusta ahí hacer cosas. 809-338-1033, nos llega una llamadita. ¡Haló! ¡Qué lejos! Llama. Llama, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cómo están? Estamos aquí abatidos. Abatidos de la choza. Exactamente. Bueno, mi algo bueno es que ayer pasamos un día tranqui de los padres aquí en casa, mi esposo, mi hija y yo. Luego en la noche fuimos a hacer una parrillada con nuestros mejores amigos, que también es un padre. ¡Uepa! Y nada. Se comió de bueno ayer. Exacto. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno, qué bueno, Yamna! ¡Qué bueno que pasaste este tiempo de calidad con tus seres queridos! Gracias por tu llamada. Gracias, Yamna. Y tenemos a Alex J. 40 días que hice algo bueno. Ayer fui a comer, Kipe. Eso es algo bueno. Ay, y si fuiste de la carretera ahí de los amigos míos, con el picantico rojo arriba que me gusta. No con cachuno, con el picantico. Con el picantico. Entonces tú le das a la primera moldea a esa. Ay, hay un Kipe de chivo por ahí también. Por ahí, por ahí. Ajá. Esos son, esos son buenos, de verdad. Ey, la cativía que lo que. La cativía también. Saludos al lado. Saludos al lado. La chef no es mí, debería como que. Ay, qué pasame. Desde que yo llegué aquí a este programa, ya yo llevo para tres meses y no hay forma de que venga a traerle a uno eso. Oye, ¿tú estás escuchándonos de mí? No, a mí ya estoy mal. Digo, no empucaja, porque el día del cumpleaño me trajeron mi pastelito. Bueno. Tengo una amiga aquí. ¿Qué más tenemos? Mi mamá cumple 51 años, dice Omar Hernández. Ay, qué bueno. Ah, pero joven. Omar Hernández. Ah, pero... Omar Fernández decía, ¿cómo? Omar Fernández estaba con nosotros. ¡Epa! Qué bueno, qué bueno. Felicita a tu mamá. Feliz cumpleaños a la madre de Omar... ¿Cuál? Hernández. Hernández. Y por aquí en cabina. Parece como un happy birthday siniestro, como de una película como de miedo. Y viene el payaso así caminando. Esta está peor. Más peor. Esta está más peor, ese canki. Esa es la parte en que mataron a todos en el parque, todos tirados en el suelo y solamente está dando vuelta el de los caballitos. Señora, tenemos siete. Siete. Este es el dime algo bueno, claro que sí. Siete años poniendo así. Eso está bien, eso. No, ese está sádico, ese está como... Como... Puede estar, yo entiendo, yo estoy viendo la escena de película ahora mismo. Ay Dios, lo que pasa, es que me encanta hacer eso. No, yo estoy muy feliz. Pero también me hizo ridículo, muchacho, está todo y todo. Ah, bueno, también, un video vintage. Exacto. Un video vintage. Un video vintage. Un co-casi chiquito. Cosi chiquito. Bueno, no va a ser un vectorio, ¿me entiende? Nos gusta que tenemos ya las polaridades Tenemos el miedo, el dolor, el orgullo Y la alegría, tranquila Está chulo, está chulo, está chulo Dime, recalo Algo bueno, dime Algo bueno, me pasó un buen fin de semana Sábado en descanso Ayer con familia Feliz, contento Ni entré en Whatsapp casi, estaba feliz Qué bueno Si una gente casi no usa ni Whatsapp ni Instagram, está bien Sí, sin preocupación No, es de verdad, sin preocupación Y si está con esa ansiedad de ver Es de ver que lo del otro, tú ves si el otro Vio lo tuyo, hay veces que yo me canso Hay que tener un balance Con ese tipo de cosas Es verdad Es que señores, yo siempre le he dicho El ser humano El ser humano no está Hecho para saber tanto de lo otro Cuando yo me iba de verano Para el colegio, yo no volvía a ver a mis amiguitos Por tres meses ¿Qué hiciste en verano? ¿Quién es el seraperito? ¿Quién fue? Y hacían como que escribía uno ¿Qué hizo de verano? Cuando uno entraba Esa es la primera tarea Es la primera tarea ¿Qué hiciste? Ahora, yo dije que ustedes lo vieron en Instagram Ajá, de que Ah, yo estoy alto de verte ¿Entiendes? Entonces Es bueno tomarse un break Como lo hizo Ricardo este fin de semana Yeah Y tú piña Mira, dime algo bueno Es que esta semana Van a salir noticias reveladoras De mi vida ¡Uepa! ¿Cómo? ¿Cómo? Fuiste a los bosques Reveladoras de tu vida No, es mentira, es mentira Eh... Ay, Ricardo ya estaba aquí ¿Qué? ¿Dando la primicia aquí, piña? Sí, claro, ya Tiene un OF ¿Eh? Tiene un OF tú ¿Qué es eso? Ay, 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 ay Hubo un EF Un OF OnlyFans Ah, un OnlyFans No Yo estaba pensando en sacar un OnlyFans de los pies Una vez De los pies Yo he pensado también Yo también lo he pensado Vamos a ver en el colectivo Men, yo he visto gente haciendo mucho dinero Con fotos de los pies Y tiene un video Sobando un pie con otro Y digo, cu, 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 cu Interesante 10 millones de pesos Cu, 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 cu Tampoco que te enfermo, pero sí Sí, sí No, enfermo el que lo paga Claro Mira, dime algo bueno de mi semana Es que mi hijo Mi hijo está mucho mejor La semana pasada tuvimos ciertos días Ciertos días difíciles Pero ya está mejor Y estamos ahí, señores Un día a la vez Qué bueno Y qué más Y bueno, esta semana tengo muchísimo trabajo Y como que me gusta sentirme así Como, ay, no, mira No ponga eso No ponga eso Yo estoy como una de madrugada Que yo oigo eso Mira Y me gusta sentirme como con mucho trabajo, la verdad O sea, pudiera ser como raro Sería de que Me gustaría más de que estar de que chilling Pero no Cuando yo estoy chilling Me da más ansiedad Ok A mí me gusta tener como mucho trabajo Como, tengo esto, tengo aquello, tengo aquello Tengo aquello, tengo aquello Listo Ya, y cuando llego a mi casa Me siento como plena Como que Se llama síndrome de Pamela Sue Oye, ahora Pamela Sue Pica como mira Ya lo saben Lo único que yo tengo la misma cantidad de trabajo que ella Pero no me pagan igual Yo me imagino a Pamela Sue En su sala Que se siente rara ¿Qué es esto? Bueno, señores De mi lado Nada, fue un fin de semana igual que tú, Ricardo O sea, bueno Con familia La verdad que disfrutamos mucho Hicimos Nos fuimos para la playa Para el ermitaño Fue un día de los padres diferentes Sacando a la familia completa de confort De su zona de confort Y nada Fue muy bien Fue muy chulo Fue muy family time Fue muy bien Proporcionada Mi ermita es algo bueno En base a Venezuela Que aunque hubo ciertas circunstancias Y por menores Pero fue pacífica Nos dice al Dios Como afectado Fallecido Y dentro de lo que cabe Fueron una Como tú dijiste al principio Que se llegaron a concretizar O a concretar Y Y que nadie salió herido Es importante Muy importante Muy bien Bueno Tenemos una llamadita ahí Ay, tenemos una llamada Buenas Buenas Buen día chicos ¿Cómo están? Ruti Ruti Cuéntanos Fue como un fin de semana extraño Realmente Nosotros fuimos Al médico Envíparada De mi segundo hijo Que vacaciona Y fuimos a un chequeo normal Y dejaron a la mujer Mi ingresa Y nos pasamos El fin de semana entero Ay, ay, ay Pero no fue tan mal Si, todo bien Gracias a Dios Y es lo que voy a decir Que no fue tan malo Incluso de sábado y domingo Nos quedamos la noche entera Hablando Vimos películas Que teníamos años Que no veíamos Que no veíamos Y que película juntos Ay, ay Y, si, fue bien Que bueno Que pudieron sacarle provecho A una situación No tan, tú sabes Ideal Que uno podría pensar Que no fuera tan buena Exacto Que bueno Frutti ¿Y tú tienes más hijo? Yo tengo dos Sí, uno de dos años Que se quedó con la abuela Por eso fue que me quedé pensando Porque tú dices Que tienes mucho Que no veía En una película Ajá Sí Sí Sí, porque la televisión Es andela en la casa Pero mira, Frutti Nada, le deseamos Pronta recuperación A tu esposa Y a tu criatura Que viene por ahí Y que nada Que sigan los buenos momentos Frutti Gracias por llamar Gracias Gracias Bueno, señores Tenemos un whatsapp La gente activándose ¿Qué dicen? Tatiana dice buen día A mí algo bueno Fue que le hice un risotto Con camarón a mi papá Porque a los padres Y le encantó Muy duro Muy duro Nice Ay, qué rico Bueno, señores Ahora sí Bueno, y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí nuestro Dime algo bueno Que llevo a ustedes Gracias al tip De la Pucamayma Transforma tu mundo Cuando regresemos Feeling the Blank Siguiendo ahí Con los padres Nuestra frase de hoy dice Mi recuerdo más lindo Con mi papá Es No te lo pierdas Seguimos dándole apoyo A Venezuela Ahora con Caracas En el 2000 Elena Rose Danny Ocean Y más gente Disfrútalo No te lo pierdas